Durante el estado de alarma, las llamadas al 016, el teléfono de ayuda contra los malos tratos, aumentaron más de un 40%. El periodo con más llamadas, casi 9.000 peticiones de ayuda de mujeres que estaban viviendo las 24 horas al día con su agresor, fue durante el mes de abril, cuando en España se vivió el confinamiento más restrictivo. Con mayor dificultad para acceder a los recursos y pedir ayuda, que se ha traducido en un mayor incremento en las llamadas informales al 016, pero mayor dificultad a la hora de poder plantar cara al maltratador para salir de esa situación y por lo tanto soportar, continuar soportando el maltrato en silencio. A mayor confinamiento, más llamadas de auxilio, pero menos denuncias y menos asesinatos, porque según los expertos, el maltratador ha ejercido un control absoluto sobre su víctima. Ahora alertan de que con la nueva normalidad podría haber un repunte de asesinatos machistas. La situación de las víctimas es mucho más crítica, porque no han tenido posibilidad de poner fin a la situación de maltrato y por lo tanto llevar una vida libre de violencia. El confinamiento y la pérdida de empleo, que ha castigado más a las mujeres, ha aumentado la vulnerabilidad de las víctimas. Por eso es importante que cualquier persona que vea o escuche algún episodio de violencia de género, lo denuncie.